¿Qué tal a todos? Bienvenidos de nuevo aquí a su canal Petty Girl. Si tú apenas me estás viendo por primera vez te invito a que te suscribas aquí abajito. También le piques a la campanita para que te llegue notificación cada vez que yo suba un video y así puedas verla de manera inmediata. El día de hoy voy a mostrarles una colección que tengo, todavía es muy pequeña, bueno más bien me falta todavía mucho de lo que viene siendo la línea en sí de Armand Dupré. Les voy a mostrar cada uno de los perfumes que tengo de Armand Dupré. Ustedes saben que Armand Dupré es una línea que maneja Fuller y es su línea estrella de lo que es cosméticos y perfumería. Hay perfumes de caballeros, de dama y también hay cremas así como también maquillaje. Y bien, pues yo aquí tengo son 7, 7 perfumitos que tengo y que se los voy a mostrar. Y no voy a hablar mucho de sus notas pero sí un poquito de cuál es la diferencia de cada uno y cuáles son los que más me han gustado a mí. Y vamos a comenzar. Bien, pues de inicio les voy a mostrar este, el Armand Dupré negro que viene siendo el clásico. Este es el primero que se lanza de Armand Dupré, es el clásico, este es de dama. El de caballero viene exactamente igual negro, no conozco el de caballero pero el dama simplemente puedo decir que es una combinación floral exquisita y es súper, súper, bueno a mí me parece súper atalcado. Es un perfume muy atalcadito, muy rico, suave, intenso, pero también es bastante duradero. Es de los que más me han durado tanto de Fuller como de lo que es la línea Armand Dupré. Y bueno, igual del costo son de los que vienen siendo más caritos, por vaya, de precio más elevado dentro de lo que es Fuller. Y bueno, aquí está, su precio aproximadamente es como de 320 en precio regular. Pero constantemente, ahí salen ofertas muy constantes, entonces lo puedes conseguir más barato. Hay una réplica pequeñita que la quiero conseguir pero no está nada barata, está en 170. Está así como pequeñita y es el mismo envase pero pequeño. Entonces, bueno, lo quiero conseguir solamente por colección porque realmente se ve muy bonito y es de los perfumes que más valen la pena de esta línea. El segundo que les voy a mostrar viene siendo el Armand Dupré Sensual. Pueden verlo, yo ya tengo la reseña de este perfume. La reseña es que yo ya tenga o menciones de algunos de ellos, se los voy a dejar aquí abajito para que ustedes puedan verlo y conocer un poquito más a fondo de lo que son estos perfumes. Bien, este me gusta, es de mis favoritos. Creo que es el favorito de Armand Dupré. Me gusta el clásico pero este es mi favorito. Tiene dulzor, me parece, si no me equivoco, creo que tiene chocolate, tiene flores, es muy rico y su duración es tremenda. Fácil, dura hasta 10 horas de puesto y en ropas mucho más. Es el que más me ha gustado de los 7 que tengo hasta el momento. Es del que más recomiendo y es ideal para tiempos de invierno. Bien, el siguiente que les voy a mostrar es este, viene siendo el azul. Bueno, muchos lo conocen por lo que son los colores, pero bueno, su nombre es Armand Dupré Eau de Midnight. Aquí se puede ver, sí, a ver si se alcanza a ver y la luz se deja. Bueno, aquí está, es Midnight y pues bueno, lo identifican como el azul. Este perfumito es rico, sí, es también algo dulzón, es dulcecito. Por ahí tiene notas de vainilla y flores, me parece que, me parece como azucenas y rosas, probablemente. Pero es más suavecito que los otros, no es tan intenso y su duración es media, sí. Es decir, no es tan larga como lo que son sus otros perfumes, como el de Sensual o el Clásico. Pero es de los que también más me gustan. Lo he usado poco realmente, me llegó hace como dos meses y lo he usado poco. Pero igual lo recomiendo más como para la noche o bien para tiempos de invierno, más o menos por ahí. Pero ese sí, sí me gusta, realmente me gusta. Pero este es más suavecito, por ejemplo, que el Sensual. Es más intenso el lo dulce y este es más suavecito. Y bien, ahora les voy a mostrar el Armand Dupré Red. Este tiene rosas, es rosas rojas precisamente. Y me gusta, sí me gusta, pero lamentablemente este cuando me llegó, lo probé, me lo puse uno o dos días, no recuerdo. Y no me duró, no me duró nada, realmente es una pena. Porque el aroma es rico, esa es floral, pero con el aroma intenso de floral. No tan intenso, pero se sienten mucho las rosas, pero no me duró. A lo mucho me duró dos horas, yo creo. Es agua de perfume, o sea, no es toilet, no es, vaya, es perfume. Y teniendo antecedentes lo que es el clásico y los otros, sí realmente me esperaba un poquito algo más duradero y algo mejor. Pero bueno, no huele mal, lo que me decepcionó es el tiempo que dura. Enseguida les voy a mostrar que es de los que tienen la presentación más bonita. Y es este, pueden ver su vidrio cortadito, dividido en pequeños cuadritos. Y es el Armand Dupré Amor, aquí se puede ver. Este, obviamente, está entre sus notas lo que son rosas, flores, le noto por ahí flores blancas. Les digo, no vi bien las notas, no me las aprendo todas, pero es lo que yo le alcanzo a apreciar. Este se me hace un poco sintético a diferencia de los demás. Su precio es aproximadamente igual. Todos están casi al parejo en sus precios. Este es un poco chipre, es un tanto chipre, no es tan suavecito como los demás. Y además, se nota por ahí algo, notas especiadas, sí. Es decir, de especies, algo más fuertecito. Algo, una nota por ahí como de clavo, me parece que es clavo. Y no es de mis preferidos, no huele mal. También me parece más a una colonia algo vintage, algo así a mí se me figura. Pero bueno, es dentro de la colección y dentro de la línea de Armand Dupré. Y este, al igual que lo que es del red, no dura mucho. A mí, al menos, no me duró más que dos horas, dos horas y media, lo mucho. Y lo tengo que volver a aplicar para que perdure más su aroma. Pero realmente no es muy duradero. Enseguida les voy a mostrar, este es también de los que más me han gustado y de los que más reciente he tenido. Y es el Armand Dupré Eau de Elegante, sí. Y bien, como pueden ver, es un medio rosado, pero lo que le da el color, al parecer, son los destellos rosaditas, sí, rositas, perdón. Los destellos rositas que trae. Y así como su presentación es muy linda, porque realmente los destellos la hacen ver muy lindo. Tal vez no se nota mucho aquí en la pantalla, pero vaya, de manera esencial, se ven bastante bonitos estos destellos. Y a diferencia de otros que he probado, sí me quedan los destellos bien distribuidos en la área, en la zona donde lo aplico. Es un perfume floral, suavecito, muy rico. Me parece que trae rosas blancas y también algo de vainilla por ahí, una notita vainillosa. Es rico, este sí dura un poquito más. Me parece que no tanto que el sensual y el clásico, pero es el que le sigue de duración. Digamos que unas seis horas sí las llegan y es de los que más me han gustado, suavecito, ideal para primavera, un evento formalón, ideal ese. Su precio, como les comento, es aproximadamente entre 250, todos ahí se dan. Pero yo este lo conseguí por ser pulerete, me lo dieron a un precio especial y estaba en oferta. Me parece que no salió a público y a veces por ahí nos mandan la información de perfumitos para conseguir por ser puleretes. Y bueno, tuve la oportunidad y luego pedí. Y bien, por último les traigo este. Es el último que he conseguido de esta línea y es el Armand Dupree Rose, por ahí dice. No lo dice en el envase, pero sí lo dice. Esta es su cajita, es el Rose. Ahora, no sé. Hay, existe otro Armand Dupree que es como de su figurita clásica de todos los que le han mostrado y es rosa, precisamente, y es rosa. Pero no sé si es igual, si tiene el mismo aroma o es diferente. Me falta investigar eso. Son tantos que investigar realmente porque son mínimo, mínimo. Me faltan como unos siete para tener toda la colección de Armand Dupree. Pero este, bueno, sí me gustó. Es un aroma rico, de rosas, precisamente. Y como pueden ver, también tiene sus astellitos plata. En la botellita es chiquita. Esta presentación es pequeña, es de 50 mililitros. Si pueden ver, la base de la botellita es rosada. Y se va haciendo un poquito amarilla, o parece que es transparente, más bien. Y le da el tono amarillo lo que son los destellos. No, no son plata los destellos, perdón. Sí, son doraditos. ¿Pueden verlos? Sí. Y combinan con lo que es la letra dorada y su tapita dorada. Vean. Sí, todo es dorado. La tapa y el atomizador. Y bueno, este, como les comentaba, tiene notas de rosas blancas. Rosas, perdón. Y su duración no es muy larga, aunque dura más que los que les he mencionado, que no me dura nada. Este yo creo que 3, 4 horas a lo mucho, si los dura. Tiene muy buen aroma, muy femenino. Me pareció bastante femenino. Y este a mí me salió en, si no me equivoco, $199 pesos. Estaba en oferta especial para fuleretes. No sé si va a ser lanzado. No vi que vaya a ser lanzado a público, pero bueno, pude y tuve la oportunidad de adquirirlo. Y aquí está. Me ha gustado esta pequeña colección que les quiero mostrar. Dentro de mi colección de perfumes, bueno, tengo esa de lo que son las líneas de Armand Dupré. Y espero les haya gustado. Por aquí abajito les voy a dejar el link de algunos que yo haya mencionado en otros videos. O que tengan ya las reseñas listas. Se los voy a dejar para que los conozcan más a fondo, ¿sí? Y pues no me queda más que agradecerles por haberme visto y yo los sigo viendo después.